Hola, buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo y estamos en un nuevo gameplay de Clash Royale y que vamos a traer hoy, vamos por puntos vamos a abrir cofres, tanto el mágico como lo gratuito os vamos a enseñar nuestra baraja y vais a ver una de nuestras partidas con nuestra nueva baraja para Arena 5 después vamos a ver una partida de un suscriptor y miembro del clan que se llama Ángel el cual utiliza pulgas en la espalda que es nuestra baraja para subir de Arena 3 a Arena 4 alguno de ustedes me decía ayer Torito, es que yo no tengo el ejército de esqueletos no importa, tienes que adecuar tu baraja de pulgas en la espalda a las cartas que tú tienes en vez de ejército de esqueletos podéis utilizar por ejemplo proyectil o flechas bueno, vamos a echarle un vistazo, no me enrollo más y vamos al lío vamos a abrir primero los cofres gratuitos a ver que nos toca bueno, 52 monedas el esqueleto y esta que me encanta, ¿vale? la lápida venga, más monedas esta que me viene muy bien esta también, bien y ahora pues lo que estabais esperando ustedes el cofre 500 monedas del tirón toma, el mago carta especial 14 de estos no está mal 17 de estas el caballero 22 esta me viene estupendamente y vamos a ver las dos últimas esta también me viene bien y esta furia bueno, no está mal, ¿eh? no está mal, yo esperaba pues que me tocara estoy deseando que me toque el hielo, ¿no? lo que es la congelación pero bueno, no está mal ya podemos, pues vamos a ver las cartas que estamos utilizando bueno, en verdad espérate que le estoy dando donde no es aquí vale, estupendo esta es la baraja que estamos utilizando estamos utilizando gigantes, ¿vale? tenemos pues las chozas de duendes lanceros tenemos lo que es las lápidas y tenemos el ejército después tenemos a nivel 7 los bárbaros tenemos la bruja tenemos el dragón y tenemos una de duendes lanceros que vale 3 bueno, que vale 2, perdón pero salen 3 esta es la de pulgas en la espalda que la hice para jugar con Gigi ayer y bueno, le vamos a echar un vistazo a una de las partidas que echamos ayer y os voy a explicar cómo fue la partida y qué es lo que tenéis que hacer para seguir nuestra estrategia ¿de acuerdo? bueno, jugué contra un chino creo que fue la última antes de jugar contra mis suscriptores y demás jugué contra un chino esta es estupendo esta es la partida y os voy a explicar pues cómo fue la partida y demás la verdad que el chino tenía la partida bastante, bastante dominada hasta que se le fue un pequeño detalle el cual vamos a ver ahora mismo yo utilizo pues una especie de estrategia de pulgas en la espalda ¿vale? no es total pulgas en la espalda ya que no tengo por ejemplo lo que es el ejército de esqueletos pero tengo los bárbaros ¿vale? él me saca los bárbaros por la derecha yo utilizo el gigante para destruirle el cañón y para pararle los bárbaros utilizo muy bien la maga y la maga con los esqueletos pues lo que hace mira aquí me destruye la maga con un zap la maga con los esqueletos lo que hace es desorientar un poco a los bárbaros y mientras mi torre se carga a los bárbaros aquí vamos a esperar un poco como podemos ver él tiene la lo que es la bárbara esta que hace un daño terrible en el momento que yo saque el ejército de esqueletos me va a fundir aquí me saca este yo tardo en sacarle la lápida porque la lápida hay que ponerla delante de lo que es el montapuercos ¿vale? ¿por qué? porque nos va a destruir la lápida van a salir cuatro esqueletos y se van a cargar al montapuercos mira lo que me hace aquí la bárbara esta tío increíble bueno ya tenemos aquí nuestra maga le sacamos tres lanceros más pero estupendamente él coge y nos lo neutraliza con una bomba ¿vale? nos lo neutraliza con una bola de fuego aquí saca para proteger su torre un cañón y claro el cañón no lo vamos a cargar con el gigante esqueleto él saca yo no sé por qué sacó este tuvo que haber sacado una tropa de tierra ahí tuvo que haber sacado una tropa de tierra ¿por qué? porque la tropa de tierra hubiera permitido que mi gigante esqueleto hubiera atacado a la tropa de tierra ¿veis como he sacado en la parte derecha la lápida? y los cuatro esqueletitos han cargado al montapuercos fijaros que él no hace nada más que atacarme por la parte izquierda ahora cuando lo que tendría o sea por la parte derecha cuando lo que tendría que haber hecho era atacarme por la parte izquierda ¿vale? fijaros que ya tengo aquí mi dragón tenemos mi maga tengo lo que es los esqueletos los que lanzan flechas lo tengo todo aquí él no tiene nada que hacer fijaros ya tengo una corona y ahora él intenta atacarme por la parte derecha pero ya no puede ahí tengo el gigante esqueleto tres lanceros el ejército de esqueleto y ya es una baraja de pulgas en la espalda completamente él me destruye lo que es una corona con el zap pero no puede hacer nada más bueno chavales vamos a ver la partida de nuestro de nuestro amigo ¿vale? y suscriptor vamos a darle caña a ver si me deja venga hombre bueno para ello nos vamos a ir aquí espero que le guste a mí me gustó mucho como jugó y como me gustó mucho pues la vamos a traer Andrés pues está intentando dominar como dice la técnica de pulgas en la espalda y como vamos a ver la modifica un poco ¿para qué? pues para poder habituarse a las cartas que él tiene él no tiene ejército de esqueleto pero sí le pone la bomba aquí mientras le está diciendo buena suerte mira el otro el listo le saca un mini peca y le saca unas tropas por ahí y casi se carga la torre la deja 670 de vida aquí se equivoca ¿vale? y pone lo que es los lanceros en la parte izquierda cuando lo tuvo que haber puesto puesto en la parte derecha pues para defender un poco mucho cuidado con gigante esqueleto gigante esqueleto no hay que ponerle las tropas delante hay que sacarle las tropas detrás de hecho aquí nuestro amigo Andrés le saca muy bien la bárbara en la parte de la espalda del gigante esqueleto así en cuando estalla la bomba no le coge la explosión estupendamente muy bien como podéis comprobar no hace mucho daño lo que son los lanceros en la parte izquierda entonces fijaros aquí destruye lo que es la lápida de esqueleto que no hace mucho daño puesto que tiene la mosquetera ahora saca unas arqueras ¿vale? los que sí hacen bastante daño son los bárbaros esta esta caseta la tuvo que haber puesto más a la izquierda para entretener a las tropas atacantes fijaros que ha sacado también unos lanceros que cuestan dos gotas ¿de acuerdo? dos de maná como le llamo yo ya aquí tiene una cantidad ingente de tropas en el campo de batalla mientras él tiene solo cuatro gotas cinco gotas ¿vale? saca un mini peca pero en el momento que lleguen los bárbaros se van a comer al mini peca seguro ¿vale? él se da cuenta lanza flechas pero ya tiene nuestro colega Andrés el gigante el gigante que lleva detrás un montón de pulgas fijaros el ejército que lleva ya detrás y es casi imparable lo que hacen es que atacan al gigante y nuestras tropas atacan a la suya o sea que él se va a encontrar sin tropas y nosotros cada vez vamos a ir sacando más y más tropas aquí nos encontramos con tres casetas bueno Lápida pues la acaba de destruir pero tenemos tres casetas y podemos sacar hasta una cuarta cuidado aquí lo hace muy bien ¿vale? saca lo que es la bárbara y va a esperar para sacar la segunda caseta de bárbaros con esto yo creo que está finalizado el juego ¿por qué? cuatro bárbaros por ronda lanceros esqueletos aquí tenemos otros lanceros ahora solo falta sacar el gigante para darle toda la caña posible fijaros que va a estallar la bomba y no le va a destruir todas las tropas hay que tener mucho cuidado no le va a destruir todas las tropas le saca el gigante ahora nuestro amigo Andrés es indestructible fijaros el maná que tiene el enemigo y fijaros el maná que tiene nuestro amigo Andrés ¿vale? aquí va Andrés con todas las tropas ya el mini peca no puede hacer nada el gemofa del rival y fijaros consigue las tres coronas bueno chavales pues nada esta ha sido la estrategia que ha utilizado nuestra amiga Andrés si queréis salir pues en un vídeo de Clash Royale en el canal de Torito Letal o tan solo nos lo tenéis que poner debajo pronto haremos uno contra uno contra nuestros suscriptores contra la gente que está dentro del plan y si queréis participar pues lo mismo lo ponéis debajo nos ponéis en los comentarios pues cuáles son vuestras iniciativas y voy a estar esta tarde en Skype por si queréis hablar conmigo y queréis proponerme algo ¿de acuerdo? pues nada chavales esperemos que os haya gustado si te ha gustado por favor like comenta y suscríbete y nos vemos en el canal de Torito Letal y os un saludo a todos y hasta mañana ¡Chao!